La cinta La Región Salvaje del mexicano Amat Escalante fue recibida entre aplausos y feroces críticas en la muestra de cine de Venecia. Según la revista especializada estadounidense Variety, este extraño guiso social de deliberado drama doméstico y tentacular género erótico y de ciencia ficción está lejos de lo que podría esperarse en base al trabajo precedente de Escalante. En Italia, algunos críticos la bautizaron como la cinta Escándalo de la Mostra o como un soft porno malogrado y a su creador lo calificaron de provocador. La Región Salvaje será presentada en el próximo Festival de Cine de Toronto y en octubre será proyectada en Guanajuato, dentro del Cervantino, para después ir a Morelia. La cinta fue realizada en coproducción con Francia, Dinamarca, Alemania y Noruega y compite al lado de otras 16 películas por el León de Oro, el principal premio de la Mostra Veneciana. Con información e imágenes de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.